Música Felicitamos la participación del gobierno regional en el sistema de atención móvil de urgencias que ya cumple un año al servicio de la población. Continuamos con más información y gracias a la intervención en conjunto de la Municipalidad de Cusco y la Municipalidad de San Sebastián se logró la entrega de la institución educativa Tancarpata, que beneficiará a más de 250 estudiantes. Gracias a la unidad de las autoridades de los municipios de Cusco y San Sebastián, se posibilitó la ejecución integral y entrega de la obra de mejoramiento Ampliación del Servicio de Educación Primaria en institución número 50-014 Tancarpata, que fue intervenido con un presupuesto de más de 5 millones de soles. Definitivamente estamos muy agradecidos a nombre de los niños, los docentes y los padres de familia por esta hermosa infraestructura moderna, totalmente equipada, con rampas y no todas las instituciones educativas de Cusco lo tienen. Entonces una infraestructura moderna acorde al tiempo. En verdad estamos felices, ansiosos ya de que pase esta pandemia y podamos disfrutar de este maravilloso local. Ante las dificultades financieras en 2019, la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la aprobación de la Ordenanza Municipal 012-2019, efectuó la transferencia de una partida presupuestal de cerca de 2 millones, contribuyendo con un 30% con el financiamiento de la importante obra. Estoy muy contento de saludar al doctor Víctor Boloarte, a la señorita Romina, para decirles y al Consejo Municipal que nos apoyaron en el 2019 con una partida presupuestal de 1.700.000. Esta gran obra en su costo supera los 6 millones y claro está, hemos podido advertir un ahorro sustancial y en ese sentido mi agradecimiento. Hoy también el Consejo Municipal Provincial está apoyándome en una gran tarea, Grau Quillahuata. Y seguro que estamos de concretar el próximo año más, trabajando juntos, siempre de la mano, con la provincial y distrital. La alcaldesa encargada, Romy Infanta Soto, quien participó de la ceremonia de entrega de obra, destacó el trabajo articulado de las comunas ediles y la importancia de realizar gestión. Se está recobrando la esencia de la gestión pública, que es precisamente trabajar en beneficio de toda la población. Y es importante recalcar que tenemos que trabajar en estas instituciones educativas, porque muy pronto todos los alumnos van a retornar a las clases presenciales y no pueden retornar en situaciones precarias. Tenemos que darles condiciones, calidad en infraestructura para darle una buena calidad educativa. En ese sentido es que la gestión municipal está enfocada también, está presenta en la educación y no solo en atender temas que son urgentes, como la pandemia, por ejemplo, pero la educación también es sumamente importante y cuando ellos retornen a las clases presenciales van a tener una infraestructura de calidad. La obra contempla la ejecución de una infraestructura en lo que refiere a muros, cobertura, cielo raso, piso, revestimientos y pintura, así como el componente de mobiliario y equipamiento.